Me gusta cantar y cantar Yo amo y estoy, estoy, estoy muy enamorado y soy muy feliz Y cuando estoy triste busco la manera de sonreír Por eso canta, canta, canta y yo te invito a cantar conmigo En esta vida siempre tenemos por quien vivir Por eso canta, canta, canta y yo te invito a cantar conmigo Ya no estés triste busca un amor para que seas feliz Me gusta cantar y cantar y hacer canciones que hablen de amor Para enamorados tristes y alegres que hablen siempre con la verdad Yo amo y estoy, estoy, estoy muy enamorado y soy muy feliz Y cuando estoy triste busco la manera de sonreír Por eso canta, canta, canta y yo te invito a cantar conmigo En esta vida siempre tenemos por quien vivir Por eso canta, canta, canta y yo te invito a cantar conmigo Ya no estés triste busca un amor para que seas feliz Canta, canta, canta y yo te invito a cantar conmigo Canta, canta y yo te invito a cantar conmigo En esta vida siempre tenemos por quien vivir Por eso canta, canta y yo te invito a cantar conmigo Ya no estés triste busca un amor para que seas feliz Canta, canta y yo te invito a cantar conmigo Canta, canta y yo te invito a cantar conmigo